Edificio Tarraco, calle Villaroma número 15 de Salou. Eso es un Omega. ¿Veos eso es el Omega? Tenemos que esperar. Y hasta aquí la cabina. Vamos a entrar. Le damos al 5. Es Rai número 3692. Número 12033. Eso es un Omega viejo. No son paredes así de madera. Son de fusta. Espejo. Banda. Y techo completo. Es que aquí puede ser antes era una luminaria. Quinta planta. Claro que estas... Estos son muy viejos. Ya está mudando. Ya está. Més de cuarenta años. Después esto. Antes era... Antes era Zenia. Zenia Subbioteca. TV. Esto. Este es el Rai número 3692. También hay suelo de aluminio. Hay un display LCD. Planta baixa. Claro. En lugar de esto. Antes eran puertas automáticas. Puede ser ser reemplazado. Y aquí en la embocadura. Puede ser que hay unos puntitos de aquí. Creo Avance eran manuals. Talascópicas. Imagino que son manuals. Avance. En puestas automáticas. Para que quede mejor. Para que quede mejor. Bueno. Pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.